Emanuel, el espíritu Emanuel, en el libro Fuente Viva, que es un libro psicografiado por Francisco Cándido Xavier, nos escribe las siguientes palabras que os invito a escuchar y a meditar conmigo, despacio, de una forma sosegada. Renovarse siempre. Cada día tiene su propia lección. Cada experiencia deja una lección valiosa. Cada problema tiene una determinada razón de ser. Hay personas que, torturadas por miedos contraproducentes, se filan ante la enfermedad, ante la pobreza, la desilusión o la vejez. No faltan, en el marco de la lucha diaria, los que huyen de sus deberes, buscando renunciar a la batalla y sin ella a una paz que no pueden encontrar. Hago aquí un paréntesis para recordar que en esta casa, cuando se ha presentado el espíritu Penablanca, que es un espíritu mentor de la casa y un gran amigo, ¿recordáis cómo nos llaman? Guerreros. Penablanca nos llama guerreros. Pues aquí tenéis la razón. Un poco lo explica Emanuel porque nos hace referencia a esa batalla, a esa batalla cotidiana que tenemos que mantener primero con nosotros mismos, luego con las circunstancias y de ahí sacar una lección. Realmente somos guerreros. Bueno, cierro el paréntesis porque continúa Emanuel. La enfermedad, la pobreza, las decepciones, la vejez o tantos obstáculos pueden convertirse en auténticas lecciones que nos ayudan a comprender que no es en las riquezas materiales donde debemos poner nuestros afanes, sino la renovación espiritual que con confianza y alegría nos acerque cada vez más a la vida inmortal. Son palabras, por tanto, de Emanuel que están recogidas en el capítulo 141. Bueno, parece un capítulo con un número muy elevado, pero es que son capítulos pequeñitos los que contiene este libro, ya os digo, de Fuente Viva. Y he querido comenzar con ellas esta conferencia para que de alguna manera nos sirva para armonizarnos. Es un buen momento, me parece un momento ideal para solicitar a los buenos espíritus, mentores de la casa, su ayuda y compañía para que los que aquí estemos, pues en fin, contemos con su protección, tanto nosotros como nuestras familias y personas queridas. A ellos, por tanto, me encomiendo en la exposición de esta charla, sabiendo también en palabras de don Miguel Vives y Vives, aquel estupendo espírita español de principios del siglo XX, que lo bueno, lo positivo que pueda haber en esta conferencia se debe a los espíritus mentores y cualquier posible fallo, pues únicamente es responsabilidad de quien les habla, bueno, y del ordenador también. Así que comenzamos. Pero antes de comenzar, y dado que estoy viendo caras nuevas entre el público, tampoco sé exactamente pues qué conocimiento tienen del espiritismo, permitidme un par de minutos para describiros de alguna forma lo que es, lo que es el espiritismo. Y esto yo lo creo necesario porque si bajamos ahora a la calle y preguntamos a cualquier persona que encontremos en una terraza, ¿qué es para ti el espiritismo? Probablemente nos digan, pues que es una reunión de amigos donde se invoca a los muertos gracias a la ouija o que se van a un hospital que está abandonado para ver qué pasa, si se puede manifestar a alguien o cosas así. Lo que quiero decir es que debido al cine, a la televisión, a las redes sociales, a la prensa en general, hay una visión distorsionada de lo que es el espiritismo. Y no es eso, eso no es el espiritismo. Espiritismo es una, os lo voy a decir con mis palabras, luego tenéis ahí los libros, lo podéis leer de una forma mejor descrita. Yo voy a hablaros con mis palabras. Para mí el espiritismo es un sistema filosófico que nació en el siglo XIX. Y al decir sistema filosófico me refiero a que es un conjunto de elementos, una doctrina, que puede dar respuesta, es apto para dar respuesta a las grandes preguntas que el ser humano se ha hecho en todos los tiempos. Es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Existe el mundo espiritual o solamente el material? ¿Existe Dios? Esas grandes preguntas que todos los filósofos se hacen y desarrollan. Pues digamos que el espiritismo es capaz de dar respuesta. Es apto para dar respuesta. Por eso decimos que es un sistema filosófico. Entonces, bien, sistema filosófico que comprobando y constatando la existencia del mundo espiritual tiene los medios para ponerse en comunicación con éste. A través de una facultad que todos tenemos y que llamamos mediunidad. ¿Pero todo ello para qué? Pues no para recrearnos en el fenómeno. En el fenómeno de, ¡ay! Se ha manifestado un espíritu. No. El fenómeno tiene su punto interesante. Pero no ese es el fin. Sino que el fin está... Tampoco es, por cierto, me corto a mí mismo, en cuestionarnos sobre el futuro. El espiritismo no está para indagar el futuro. Porque si nos preocupamos por el futuro nos podemos olvidar de vivir el presente. Y ese es un gran error. Todas las escuelas religiosas, todas las escuelas filosóficas insisten mucho. Vive el presente. Vive el momento. El presente es importante. Por tanto, no nos tenemos que preocupar tanto del futuro. Entonces, ¿cuál es el fin? Pues el fin del espiritismo es el progreso personal. El salir siendo mejores personas. Nosotros y en nuestro entorno colaborar a la mejora de nuestro entorno. Esta es la finalidad del espiritismo y que lo distingue, por tanto, pues de grupos, de psicoparapsicología, etc. ¿Vale? Con todo mi respeto, que tienen su forma de trabajar y tienen su interés y tienen su función. Pero en el caso del espiritismo, no. Se trata, sobre todo, de un fin. No quiero utilizar la palabra, pero es que no encuentro otra mejor. Un fin moral. De mejora. De mejora personal y de los demás. Entonces, el espiritismo fue codificado en cinco libros fundamentales por el pedagogo francés Allan Kardec. El libro de los espíritus, el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, la génesis y el cielo y el infierno. Y en otros muchos libros complementarios que todos los espíritus posteriores publicaron. ¿Vale? Bien. Entonces, es una simple pincelada para explicar y para aquellos que estéis interesados, pues en esta casa recomendamos empezar a lo mejor por la lectura del libro de los espíritus.